hola qué tal queridos atascados y bienvenidos una vez más a audio testa yo soy dj pingüino mix me acompañan y estamos en su gustadísima y queridísima sección de anime anime animoso ya tenemos ya tenemos un ratote sin anime porque pues bueno el señor se ha ido las veces que ha tocado grabar son a fitness y suena el baúl de testa y lógicamente el señor anda en ikateponco en las trajineras no no puede haber anime pero cuando hacemos el programa no haces una fitness ni la otra zona pues que la grabación pasada usted no vino pero que no hubo anime apoco son a fitness la vez pasada tocó tocó en la grabación en la grabación que usted no vino justamente justamente justo no bueno vamos iniciamos porque ya me están de por sí me alegaron a media hora la sección y pues son de 15 minutos tiempo es cortito todavía para media tiempo es un saludo para todos los tres pero dos mis fans yo sé que bajo el rating que tuvieron que pagar a doblar el sueldo y no les quise yo comprar estamos tomando agua yo le dije ya no hay que tomar eso porque no estamos intoxicando entonces hay que tomar agua hay que tomar agua saben que queremos intoxicarse bien ricos este tipo de cosas no estamos adictivos este vaca de agua entonces este el señor no quiso totopos con limón sal y cita y estuvieron bien buenos bueno vamos a iniciar con él la primera recomendación de la noche el día la semana el mes y hasta el pasado no entonces terror and resonance así se llaman la plaga esta serie cortita 11 episodios solamente trata de una serie de niños con con una serie con inteligencia por demás para su edad no yo pensé que entonces con niños en una serie son parte de retraso son parte de un experimento entre japón y estados unidos para crear para desarrollar esas mentes y que esas mentes sean utilizadas hasta como arma no o que ellos mismos tomen decisiones importantes en cualquier tipo de 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 ámbito no diga sea que próximamente vamos a poner una toto perilla de cosas aquí es la telolco entonces resulta que este este experimento lo abandonaron porque también resultaba que era poco humano para estas personas que no tenían la culpa de tener digamos la inteligencia un poquito más desarrollada y se dispersan entonces muchos años después aparecen dos de ellos el japón causando como una serie de actos terroristas pero pero digamos de manera singular porque sus actos terroristas lo hacían sin sin causar ninguna muerte o sea metían explosivos y todo pero avisaban que habían explosivos por medio de una serie de acertijos o adivinanzas que la policía lo tenía que y bueno digamos que calculado para que la policía en determinado tiempo lo descifrara y pudiera evacuar a la gente a tiempo no pero pero la explosión o el derribe de algunas instalaciones iban a estar nadie las iba a poder evitar no entonces era un tipo de acto terrorista y bueno lo que quieren dar ellos entender es un mensaje para todos aquellos para todas aquellas personas que participaron en ese experimento una el experimento era secreto entonces mucho buscando a tu encendedor el experimento era secreto entonces tenían que sacarlo a la luz y dos pues también que ese experimento de de plano lo abortarán porque estaban a punto de otra vez volverlo a hacer y a todo esto se vino se tomó muy en serio lo de pónganse en personaje no de que con eso del anime traía ojitos de asiático es que la cámara parece chino el señor es como como mis letras que hacen que se vea mis ojos más chiquitos no pues sí compañeros les recomiendo esa serie quieren dar a conocer al mundo de los secretos por y las cosas por las que ellos pasaron que fueron pocas pocos humanos parte de ellos entonces esa sería mi primera recomendación un poco existencial de acción y acción por donde por donde cada capítulo pues hay una a mí me gusta más el salvo güey terror de un acto terrorista y bueno la segunda la segunda recomendación es la de los siete pecados capitales los seven deadly sins no que ya había recomendado anteriormente pero aquí solamente vamos a recomendar digamos que ya se ya se anunció una segunda temporada para el siguiente año pero han sacado una serie de episodios que es como si fuera una cortinilla un inicio o si fuera una introducción de lo que va a ser la segunda temporada donde se supone que los malos han sido derrotados por estos siete pecados y viven digamos en paz en un bar que tienen entonces este que me ve mi vida atención señor entonces que también así me gusta calladito ves no puede estar así güey entonces que andamos viajando por chapultepec yo creo entonces ya me vi volando hacia la playa güey entonces se supone que estos ya viven en paz los peleadores y todos ya se reconciliaron todo está tranquilo pero al final de cada uno de los episodios aparece otra vez el villano de la temporada 1 que quedó vivo y éste empieza a convocar otra vez sus poderes para tratar de formarse porque no está completo no se está quedó despedazado pero aún así está vivo y entonces conforme van avanzando los episodios se van viendo como él ya se formó ya junto a la fuerza suficiente va contra el con contra con su amigo que era como el segundo armando de los villanos de la primera temporada igual lo revive y entonces van a pedir ayuda a otros güeyes que son también son más cabrones todavía entonces por lo que usted dice ya va a salir la segunda temporada de friends no entonces este game of thrones a alguien otros a ver usted que que no había una vez supe que hay nueva temporada y ya eso es todo y que ha visto de game of thrones pues se llama es eso enanos chicas con pelo blanco dragones y un desmadre político pero ya le dije que se lo deje para la sección de porno ese es porno güey es que no es político dragón no mames que pinche porno está más enfermo güey estoy enfermo si ya se está estrenando no es la séptima temporada es que se está todavía en curso no apenas van dos episodios todo el mundo ahí viendo y criticando el primer episodio que dicen que no estuvo muy bueno que porque fue la introducción de cual la sabía que la chingada pero que el segundo episodio ya valió la pena y que pues se tiene que tiene que ser la mejor temporada porque de todas es la que tiene menos episodios pero pues vamos a darle oportunidad no lo vamos a contar porque la tienen que ver es por el m de que güey si le cuento la séptima temporada no va a saber porque ha visto como dos episodios de la primera güey si no va a saber de que la debe de ver seguimos con el porno enfermo pues más o menos es como una introducción ok y hay un otro se supone que hay siete reinos y hay un reino que que gobierna esos siete reinos el rey de esos siete reinos se muere y entonces yo pensé que iba a ser como el de parangaricotirimicuaro quedan a cargo los lana están si ajá como todo típico típico rey le deja el reinado al hijo que también más adelante se muere le dejan el reinado al hermano que también se muere me acabo de perder otra vez es pura moridera creo que nada más son dos hermanos los dos se mueren y entonces los reinos se empiezan a dividir y entonces empiezan a optar por un líder que ese líder vaya a pelear una pregunta señor usted realmente quería hablar de gate of thrones o nada más lo hizo por joder a a nuestro compañero no lo ya no me está entendiendo güey estoy hablando en inglés o no en china no es que yo llevo media hora no entendiéndole pero está chida o sea ajá 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 así como la de narcos así como está chida güey está chida güey está chida no güey sí de que está chida está chida ¿no? está chida está chida ¿no? está chida para esta vez lo bueno lo bueno de la segunda temporada bueno de la séptima sexta temporada es que uno de los personajes que no estaba contemplado como para ser líder y contender digamos por el reino de los siete reinos es que a ver ¿usted dónde está viendo GunFound Drones? no yo no lo estoy viendo entonces ¿cómo se enteró? ah pues Facebook y todo eso empiezan a ver noticias de hay nueva temporada y todos pierden la cabeza entonces supuse yo aparte el primer episodio de la séptima temporada se pasó en simultáneo con HBO en Cinemax en Cinemax en Cinemax que es este un canal que lo tiene usted por el paquete básico de cable de un cable seguimos hablando del porno ¿verdad? y entonces pues eso ¿no? y la tercera temporada también de yo pensé que ya no se iba a dar su tercera recomendación ya me iba a poner feliz ya estoy dando muchas recomendaciones la tercera temporada también de Fear the Walking Dead Fear the Walking Dead oiga ¿qué pasó con la The Walking Dead? ¿ya acabó? no acaba de terminar la séptima temporada también de The Walking Dead en donde se había terminado ¿y los Simpsons en qué temporada? no mames como en la como en la serie este se supone que había presentado ahora sí el villano más terrible de The Walking Dead de Negan y entonces terminó en donde al fin se levantaban en armas contra este represor ¿no? y entonces este entonces ahí se termina la otra la siguiente temporada va a estar en noviembre donde va a ser total un ¿cómo sería? mi total guerra entre los dos ese mismo bien de tierno ya va a acabar me quedan dos y la otra te quedan 17 minutos no te quedan dos 17 dos 16 según el productor son dos ese güey ya no sabe a ver ¿cuántos son dos más dos? cuatro y cuatro ocho y ocho y ocho son 16 16 y brinca la tableta que otra temporada vikingos también en noviembre eso quiere decir que tuvo dos semanas de balagardés y no optó por investigar sus temas ¿yo? o sea tuvo dos meses el señor ah si no porque yo soy titular de esta sección yo vengo yo estoy hablando del señor de anime porque ya nos está recomendando temporadas de TV nacional TV mierda y pues estábamos hablando de anime ¿pero qué le pasó señor? este güey me dijo que que le recomendara usted acaba de dejar de hablar de anime yo no me enseñé de Game of Thrones y está grabado por eso pues que sí pero usted ya se acuesta a la nueva ¿usted ya se acuesta a la nueva temporada de ALF señor? no mames va a salir que era niquel que era niquel 2017 también también pero pues bueno le voy a dar chances solamente por hoy ya nos quedan 10 segundos bueno nada pues ¿cómo si no hizo su tarea el señor ¿verdad? ¿qué recomendaron? pues estas son las recomendaciones del día de hoy en anime en anime señores y King Ghost en noviembre también dicen que está buena dicen dicen pues bueno yo soy DJ Pingüino Mix y ya no ves ahí dicen subski y esto no fue la Z la estación que te gusta ¡ahhh re maro!